Es 10 de junio del 2013, son las 19 horas con 4 minutos. Estamos aquí observando que el ingeniero Guillermo López Castillo está haciendo algunos arreglos montado en la tarima que acaba de colocar. ¿Qué está haciendo, ingeniero? Nada, nada más estamos presentando las partes que va a llevar la estructura. ¿Qué partes van a ser estas? Por ejemplo, este ya está presentado, está en vacío. Ahí van a quedar más o menos. ¿Qué van a quedar? ¿Qué van a tener? Son de reposo o de almacenamiento de biodiesel. Ahí va a estar el biodiesel ya decantado. O lo podemos dejar decantar aquí también. Muy bien. ¿Y luego? Por acá la base del metóxido. La base del metóxido. Ajá, para desgraciarlo. Y pues un pequeño pasillo. Ya quedó entonces con dos tarimas ahora, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces ¿dónde va a quedar el reactor? Por aquí más o menos. Este lo vamos a cortar un poco. Ah, ya está. Perfectamente. Muy bien. ¿Y por qué trae usted ahora ese mandil? ¿Qué está haciendo? Estamos soldando las patas. ¿De qué? Del reactor también. ¿Las podemos ver? Sí. A ver. Usted por delante. Sí. Allá está en el entrenamiento del canelo. Es el entrenamiento diario. La mitad de nuestro cuerpo de veladores. La tercera parte. Estas son las patas. Ah, ándale. Aquí está usted con la máquina soldadora. Todavía estamos en obra negra. Todavía es obra negra, ¿verdad? Como dice usted. Ah, eso se van a hacer las patas del... Del reactor. Del reactor. Correcto. ¿Para cuándo cree usted que eso esté listo? Para mañana tal vez. Muy bien. Pues entonces... No hay ningún inconveniente para mañana. Pues ojalá. Los únicos inconvenientes que pueden haber son los del tiempo, ¿verdad? Que últimamente ha quedado mucha lluvia. Sí. Este... Pues si no tiene usted inconveniente, mañana lo estaremos visitando para que nos platique más. Claro que sí. Le queda bien esa mascarilla, ¿eh? Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.